La actividad de Jesús causa una grande alarma entre los representantes de la institución religiosa. Así nos los cuenta el evangelista Marcos en el texto de este domingo. Se congregaron alrededor de él los fariseos y algunos letrados llegados de Jerusalén. A Jesús lo tienen bajo estrecha vigilancia. Ya han dicho de él que es un agente de Belcebul. Ahora una comisión de investigación, nada menos que de Jerusalén, se desplaza hasta Galilea para controlar lo que está haciendo este individuo. ¿Y el problema cuál es? Dice el evangelista, notaron que algunos de sus discípulos comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. El hecho de lavarse las manos no era una cuestión de higiene, sino una cuestión de idoneidad para el culto. Los fariseos, los separados, vivían obsesionados con toda una serie de normas que permitían el acceso a lo sagrado, al culto, es decir, acercarse a Dios. Las personas no podían tener una relación directa con Dios. Necesitaban de esos intermediarios, sobre todo de estas normas muy rígidas acerca de la pureza. Y la pregunta que le van a poner a Jesús es lo que realmente causa esta grande preocupación para los representantes de la institución religiosa. ¿Por qué razón no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Que Jesús no respetara las normas de esta tradición religiosa, que Jesús haya sido ya considerado como un agente de Bercebul, en el fondo no causaba ningún problema, podía ser un loco más. Pero que haya gente que siga a Jesús y que pone en práctica sus enseñanzas, que haya discípulos que no siguen esa tradición de los mayores, que no se lavan las manos para comer pan, esto era intolerable. Porque quiere decir que Jesús está creando una falla, está abriendo realmente esa grande apertura para que la gente se libere de todas esas imposiciones que los escribas, los doctores de la ley, pues enseñaban para que la gente pudiera acercarse a Dios. Él le contestó, ¿qué bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas? Jesús no responde directamente a esta pregunta, que es una acusación muy grave, sino que les recuerda un texto del profeta Isaías. Empieza la respuesta de Jesús en tonos irónicos, ¿qué bien profetizó de vosotros? Pero para decir que eran hipócritas, la palabra hipócrita en griego tiene que ver con los actores de teatro. Jesús lo está denunciando como personas que son falsas, personas que representan un papel en un teatro, pero que nada tienen que ver realmente con una relación auténtica con Dios. Y el texto de Isaías denuncia esa falsa transparencia, esa incapacidad de poder desarrollar un culto que sea según la enseñanza de Dios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Esta fue la denuncia de Isaías cuando el culto se separa de la vida, cuando es más fácil honrar a Dios y deshonrar a las personas que están al lado de los otros. Jesús entonces toma la palabra, dejáis el mandamiento de Dios para cerraros a la tradición de los hombres. Jesús no reconoce esa tradición de los mayores, de la que hablaban los fariseos, que era el comentario, la interpretación de la ley escrita, muy importante en todo el mundo judío. Jesús dice que son tradiciones preceptos humanos, que no vienen de Dios, por lo cual no tienen ningún fundamento. Y Jesús los denuncia ahora por esa hipocresía, por esa falsedad que ya Isaías había lanzado contra ellos, pero lo hace dirigiéndose a la multitud. Escuchadme todos y entender, no hay nada que desde fuera del hombre entre en él y pueda hacerlo impuro, profano, sino lo que sale de él. Jesús dice que lo que realmente puede crear esta impuridad es lo que sale del corazón, es la mala idea, es la mala voluntad, el hacer daño. Jesús da una lista de 12 actitudes que son dañinas contra los demás. Nada tiene que ver ni con Dios ni con la religión. Para Jesús lo que realmente impide esta relación sana con Dios es el mal que se hace a los demás. Y Jesús declara puros todos los alimentos, no solamente haya denigrado y ha considerado sin fundamento esa tradición de los antiguos, esa tradición religiosa de los judíos, sino que incluso hay textos en la ley escrita como el libro de Levítico, donde se dicen los alimentos que se pueden tomar y que no se pueden tomar y que Jesús tampoco está de acuerdo con ello. Es solamente el bien que se hace lo que permite esa relación nueva con Dios. Se estaban alarmados los jefes religiosos porque esta enseñanza de Jesús rompe con todo lo que impide al ser humano su crecimiento y su relación auténtica con Dios.